¿Hay algún chaval que incluso de los que tú has hecho llamadas que dice tú, tío, este tío me pone, o sea, que es muy atractivo? Sí, me ha pasado, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Curioso, ¿no? Pero nada más. Claro, nada más. ¿Tu pareja la conociste a través de esto o la conociste de antes? No, a mi pareja... Porque tú tienes pareja a día de hoy, ¿no? Sí, tengo pareja. Entonces, o sea, yo le conocí, nada, él le conocí en una fiesta hace tres años, ¿sabes? Y yo le conocí antes de Lonely Fans. Entonces, al principio nos hicimos una cuenta juntos, tenemos una cuenta conjunta, y después yo me la creé sola. La realidad es porque, en plan, al principio como que no me dejaba creármela yo sola. ¿No? ¡Hostia! ¿Y yo qué pasa aquí? Y nos la creamos juntos, funcionó bastante bien, y en mayo me creé la mía, o sea, realmente ha pasado menos de un año, ¿sabes? En mayo me creé la mía, y dije, va, me creo una yo sola, porque realmente también es lo que la gente pide, y más cómodamente que sepan que están hablando conmigo también de verdad, ¿sabes? O sea, yo en la cuenta conjunta, cuando hablaban conmigo, hablaba yo. Cuando hablaban para mi pareja, que también habían chicos, pues, homosexuales y tal, pues hablaba él. Pero sí, pero es más incómodo, ¿no? Porque, por ejemplo, imagínate que quiere escribirte un chico a ti, ya dices tú, hostia, a ver si lo vale el novio, no mola, y a lo mejor eso era una barrera para ganar aún más dinero, ¿no? Claro, no, exacto, sí, sí. O sea, realmente, a mí me preguntaban, ¿eres hablando contigo o con Sergi, tal, sabes? Y yo, no, hablas conmigo, con Laura, pero en mi cuenta normal, ¿sabes? Sola, ya saben que hablo yo. Claro. ¿Y qué se gana más, por ejemplo, tú sola o cómo la llevas en conjunto? ¿Qué le gusta más a la gente, qué tiene más público? Yo sola. ¿Sí, no? Sí. Y no sé, pues, ahora tú no voy a hacer la sombra de, oye, ¿qué pasa aquí? No. ¿Se picará o no? No, pero, no, la verdad que no, o sea, todo súper bien. O sea, no soy nada celoso en ninguno de los dos. Que va, que va, o sea, incluso hemos propuesto algún día grabar incluso un trío o algo, o sea. ¿Sí? Sí, lo prometo. ¿Pero con un chico o con una chica? No lo sé. ¿Tú qué prefieres, un chico o una chica? No lo sé. ¿No? Hostia. Pero habéis subido contenido. No somos nada celosos. ¿Habéis subido contenido que no seáis vosotros dos juntos? En plan, que tú hayas grabado con otro chico. O sea, a ver, sí. Bueno, esto no daré detalles, pero he llegado a grabar con unos fans. ¿Cómo? Sí. Es que realmente, o sea, estamos mi pareja y yo juntos, pero es como si fuese un poco abierto, ¿sabes? Y, por ejemplo, por el tema trabajo, pues, sí. O sea, todo lo que traiga beneficio económico, para adelante. Queda como raro decirlo, pero sí. O sea, para eso, por ejemplo, no somos nada celosos. Pero, por ejemplo, si sale de fiesta y se lea con una tía, pues no, ¿sabes? En plan, o sea, ya me entiendes, ¿no? Sí, me refiero, si él se lea con una tía y eso provoca ganar 500 euros para adelante. Si él se lea con una tía y es porque está aburrido, pues no. Sí. Es un poco raro, ¿eh? Un poco raro, pero sí, 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 sí. Es curioso, ¿eh? Es curioso. No sé si te has encontrado con alguien así, pero... No, 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 mola, mola, mola. Algo diferente. Me cae muy bien. Volvemos a lo de antes. Lo de los fans, eso que lo habías dicho de los OnlyFans. Vale. ¿Grabaste con ellos y los subiste a OnlyFans o de qué manera hiciste? O sea, no los subo, pero... Bueno, para empezar no se le ve la cara porque yo no hablo, o sea, no digo quién es ni nada, ni quieren que lo sepan y al revés, o sea, un poco todo así anónimo. Pero lo que hago es... ¿Rollo máscara o qué? Bueno. O yo grabando en primera persona. Exacto, en primer plano. Para decirlo así. Como si fuera un juego de pega-disparo que solo se ve la mano, ¿no? Totalmente. Y entonces, claro, o sea, yo, por ejemplo, cuando me piden ese tipo de vídeo, ¿sabes? Vamos a ser claros. Si me pidieron una mamada, pues les envío el vídeo por privado. O sea, yo no publico nada en el perfil, ¿sabes?